¿Eres casado? No. ¿Tienes novia? No. ¿Tenías novia? Sí. Pero no habría resultado. Por el tema de la distancia. Me ir por un lado, me ir por el otro, cámara web. Así que... conversamos y terminamos. Así de simple. ¿Sí? Así de simple. Quizás ella lo veía de otra forma. ¿Y tú? ¿Cómo lo hubieras visto? Creo que... es mejor tener un vínculo con alguien que tener nada. Un vínculo a media. ¿A media? ¿A media es porque no hay sexo? Sí. ¿A media es porque no hay sexo? El sexo, así, casual, no es nada. ¿Como esto? Sí. Como esto. ¿A media es lo que no me estoy en cuenta? ¿A media es lo que no hay en cuenta? No es Gracias.